Tiene 20 años Venidos estamos en esta realidad Quizás algún día no hay que pagar Esta equivocación Vestidos de verde sin poder decir Yo esto no lo quiero vivir No me invitaron a venir No me invitaron a venir No me invitaron a venir No es como yo Vendidos estamos en esta realidad Quizás algún día no hay que pagar Esta equivocación Ha pasado un año sin miedo lunar No me invitaron a venir 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 ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¡No tienes corazón! ¡Haciendo! ¡Haciendo!